Después de varias horas se confirma el encuentro de un cuerpo sin vida, triste acontecimiento El crimen va en aumento y la violencia solo sube Farrón copo volando hoy más alto que la nube Por eso me detuve sintiendo un pesar La muerte de este joven hoy me ha puesto a pensar Me quiero expresar después de procesar Quizá mi opinión no le vaya a interesar Mucho por decir pero hay más porque actuar Apagaron una luz que buscaba progresar Y tú que te burlaba no te puedes excusar Si bien que te mofaste y no faltaste en criticar ¿Cómo descansar? Si esto me conmueve Si esto no te mueve pues entonces que te mueve Soy el que se atreve a mojarse cuando llueve Si usted no va a aguantar pues entonces no se lleve Voy a ser muy breve, muy bravo y muy directo Pues tú lo rechazabas por hablar en su dialecto ¿A dónde está el respeto que promueves en tus redes? Contéstale a sus padres a ver si es que puede Tú que te ocultaste en un perfil que es falso Tirándole espinas si ves que iba descalzo Contándole los pasos y todos sus fracasos Haciendo cada meme sin piedad y sin descanso Hoy estoy escaso de paciencia y de silencio Mataste una vida con todos tus desprecios ¿Cuál será tu precio para ahorrar tu comentario? Si todos tus ataques no eran necesarios Hoy no tienes horarios, huevos u ovario Por más que te disfrace conozco tu vestuario Eres propietario de un vocabulario Que masacra cada sueño de seres extraordinarios Buscando generar un daño emocional A través de los insultos en la tribuna digital Ridiculizando mediante cada burla Con tu mentalidad y actitudes inmaduras Sueles acosar y dices es un juego Pero luego ese juego se convierte en un fuego Quemando a las personas de forma repetida Causando mucho daño y un montón de heridas Formas agresivas que causan frustración Arrastrando a la gente a la depresión Puesto en tu indiferencia acabaron con Farruko Sin querer has terminado siendo parte de ese grupo Mijo no seas bruto, usted no es poderoso Por andar intimidando a la gente con su acoso Usted es un inmaduro con baja autoestima Farruko y vuela alto por encima de la cima Son rimas que lastiman, que duelen escribir Conductas peligrosas se deben corregir Hoy vuelvo a repetir, me duele escribir Hasta luego jovencito ya dejaste de sufrir Solo vuela, solo vuela Y vuela alto campeón Solo vuela, solo vuela Solo vuela, vuela alto campeón Vuela alto campeón Vuela alto campeón Yeah ¡No! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!